Por el momento, ¿alguien que me ayude? Eh, dice que dice, ¿todo o...? Sí, todo, todo, todo. ¿Gama? ¿Vas a hacer videos en TikTok? ¿Es un talento o un pasatiempo? No, un pasatiempo. ¿Es un pasatiempo? ¿Gama, usted me avisa un talento? ¿Alguien un minuto dice? No, no, eso no son talentos. ¿Talento es bailar, cantar, interactuar en mente a cama? ¿Cuál es un talento? Depende. ¿Un don de... Depende. Talento, talento es el... Pienso yo que se le puede llamar a algo que se te dé sin que lo hayas estudiado, por ejemplo. El canto. El canto podría ser, si nunca... ¡Adiós! Bailar, pero... Ajá, por ejemplo... ¿Qué es eso de Navarre? ¿Ah? ¿El canto de Navarre? ¿El canto de Navarre es un talento? ¿Por qué? Le gusta diferente, pero... Dibujar. Pues sí, pero gustar. ¿Dibujar puede ser un talento? ¿Talento también? ¿Ah? No sé. ¿Ah? ¿Dibujar podría ser un talento? ¿El que hace el amigo de Navarre es un talento? Ajá, el TNT es un talento. Ajá, ese es un talento. ¿Tirarse el pedo de Dios no es un talento porque no cualquiera lo hace? Como la vieja, sí. ¿Eso es un talento que yo hago? Talento, no cualquiera lo hace. ¿Eso es un estudiante? ¿Tú estás ahí a Italia estudiando? ¡Pátenme un cuchillo! ¡Pátenme un cuchillo! ¿Ya estuvo yo, tú? Gama, por favor, calla a ese niño que hasta el hambre me quitó. ¿O es la diablo? Porque acababa, porque estaba cuestionando a la vieja. Es que no para el amor, mire, que no le deja pagar. Mírala, mírala, porque se cuestionó a la vieja. ¿Qué otros talentos hay? La vieja, cállate. Mamá. Esa gente que hace ya. A ver, dígame usted. ¿Dónde es un talento? ¿Talento como de su sobrino? ¿Talento de nada? ¿Algún talento que me... No, porque él estudió para eso. Y esos que venden artesanías que hacen cosas... ¿Algún talento podría ser un talento? ¿Algún no estudian y se les da? Ajá. Sí, alguno no ha estudiado. ¿El talento de nadar, ese no es un talento? No. ¿Ese es un deporte, ejercicio? ¿Es un deporte? ¿Es un deporte sin que le enseñen a nadar? No, cualquiera aprende sin que le enseñen a nadar. ¿Algún talento que le haya visto a la Bessy? ¿Cuál es un talento? ¿Pero ya en sí, en serio? Bueno, tal vez cantar, porque canta bien y no ha ido a ninguna lugar para cantar. ¿Pero descubrí el canal 40? Ajá. Yo quiero ver qué más. ¿Dibujar también? ¿Dibujar también? ¿Dibujar también? Sí, cierto. ¿Es un talento, ese? ¿Porque no lo ha desarrollado bien? ¿Ah? Sin desarrollar, algo que sin desarrollarlo, pero se le da, así como se le da. Exactamente. ¿Y si seguís, lo vas a hacer bien? ¿Qué más puede ser un talento? ¿Qué talento? ¿Voy, qué talento? ¿Vos, qué talento? Algún talento, es que yo por el momento... No, no, porque lo único que hace anda de moto para ir con el moto. No. Eso puede ser un talento. No, eso no. No. ¿No es un talento? Sí. Es un talento. No. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mesero! ¡Venga, es un talento! ¡Venga, es un talento! ¡Mesero, mesero! ¡Mesero, aquí lo vamos a pagar, mesero! ¿Qué pasa, mesero? ¡Mesero, mesero! ¡Mesero, mesero! ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Devuelva! ¡Mesero! 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 mire aquí no aceptan billetes que le quede lo demás hay el chile de propina hay que me está buscando siempre hemos estado una cena si la calle si no fuera así de forma de la vida y si hay que hay rápido que hay más que digas que el diablo no sé qué que el diablo negro feo que no sé qué aunque te gusta en chélez ya pero se te nota que el diablo si él entraba con todo te conquista la futbolera hija gracias 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 hola es muerto es que obviamente aquí no hay nada aquí no hay ningún entretenimiento y tener que obviamente aprovechar cuando cuando esto está así a la seleccionada de fútbol la playa pero no está quizás por aquí no hay que no se han metido no se metan o sea si se mete pues pero ¿cuál es esto? que eso va a querer que le damos ah si esta ocupa No, si no hay bichos o el pollo. ¿Dónde está el pollo? Y esa es la truquita que hay. Y el cuaderno para las plantas. Yo solo compralo. Puede comprar de estas camas para ir a limparlas allá. ¿A dónde? En los juegos. Ah, es cierto. Sí, era ella. Mire, ella es mi amiga seleccionada de Fútbol Playa. Oye, eso era lo que estaba viendo. A la vez si no la va a conocer, ¿verdad? No, a la vez si... La vez si como que no es la barra. Yo como entrevistador vengo al sitio con varias preguntas. Ah. Ok. Este... ¿Cuántos juegos les echó durante este torneo? Dos. Dos. ¿Contra quiénes? ¿Contra qué equipo? ¿Contra qué selección? Contra Argentina. ¡A los tíos! ¡A los tíos! ¡A los tíos! ¡A los bojúos! Y mire, mire. ¿Y solo el equipo le echó durante tu colegio? Sí. ¡Hueela! 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 Yo tengo una pregunta para ella. ¿El diablo fue todos los días a ver el partido? Solo uno. Pero sí fue una vez. Una vez creo que... Vaya, a ver. El día que me dieron... Y lo dice por el chava. ¡Oh, con la mona! Y era morenita. ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Ay, Kelly! No es lo que tú piensas. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Se llevaste a la mona hasta allá. ¿Quién era? Te llevaste a la mona hasta allá. Amiga, yo pensé que era mi amiga. ¡Ja, ja, ja, ja! No, yo no sé. Porque vivo rosso. ¿Al quién? ¡Ah! Pivo rosso le dijo. Mira, pero con ropa no hay cuerno. Ajá. Ahí tienes razón. ¿En el momento? Una pregunta más, mejor pregunta fea. Bueno. Pero con la mona andó a allá. Con la mona andó a allá. Con la mona andó a allá. ¡Mire! ¡Con la diablo! No, no era mentira. ¿Qué emoción sentís cada vez que he partido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué emoción sentís cada vez que he partido? ¿Qué emoción sentís cada vez que he partido? ¿Qué emoción sentís cada vez que he partido? Este... La verdad es que... Bueno, para mí que me gustan los fútbol es algo súper importante. Y este... Es una emoción que... O sea, no sé cómo explicarlo porque... Es... Ah, como viste pues, él estaba súper relleno. Sí, creo. Y entonces, este... Jugar para El Salvador es un gran orgullo siempre. Ajá. Y representarlo. Y entonces, lastimosamente no se nos dio ganar el torneo. Por un pelito, ¿verdad? No se nos dio ganar el torneo, pero... Esas experiencias son muy importantes para nosotros porque nos ayudan a seguir adelante y a mejorar. Y... 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 Y no te sobró una camisita allí para que la duendes ahí al puesto acá? No sé si. Sí. Pero los puedes... Pero los puedes conseguir una para el próximo torneo porque si ya siguen un partido muy fuerte, ¿verdad? El Diolupilla no le está a parar ahí. Ah... En vez de vos, darle... En vez de ella darle... En vez de a los Estados Unidos, digamos. Ah... ¿Recordáis que tener una... Contra quién fue que perdieron? Contra... 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 Contra quién perdieron? Ajá. Con ellos dos perdieron. Ah, ok. Ah, dos veces. Yo pensé que había ido a la final. Ah, no, que no era la final, ¿verdad? Era... No, era uno contra todos. ¿Vio que le dije? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y en qué posición juega? Juego de defensa, pero en el jugo de playa están... Puede ser que en un momento está adelante o en otro lado. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Tienen que andar moviéndose. Ajá. Estaron... Es como la Besi. ¿Cómo? Es una posición. Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿En todas las posiciones jugás vos, no? No. Eh, mire, en lo que sí yo estaba de... En lo que sí yo estaba de posiciones, nada más cuando íbamos a bailar con ella al fútbol playa así. Ah, a bailar. Ah, ok. O sea que usted empezó como la Besi. ¿Cómo? Como bailarina, nomás que ella progresó y llegó hasta la selecta. ¿Y vos? Sí. Ay, no, es que... ¿Quién jugaba? ¿Quién jugaba? ¿Quién jugaba? Mire. ¿A quién jugábamos? Ajá, pero ¿a quién jugaba? No, ella, no. Ah, ok. Porque yo creo que jugaba así como el diablo. De aguatero, no más. No, ahí solamente me invitaban para que... Oiga, cama. Oiga, cama. Yo le pregunté cómo el diablo dice que ha sido seleccionado va. Y le pregunta que no dice... No, el diablo dice que no dice... No, el diablo dice que... Aguatero era. Sí, aguatero. Aguatero. Sí, sí. Y, ¿y qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene? Veinte. Ah, está joven todavía. No, hombre, está joven. Y qué posiciones, digo ¿cuál es su nombre? Emilia. ah como usted nos juntamos una vez allá verdad a bailar verdad que sí cuando cuando a barra tv si barra tv si me acuerdo usted compitió con quien en el baile en reggaetón que género era bachata bachata merengue era la conocíamos cuando era famosa ahora disculpe pero es seleccionada ok no gracias a usted gracias a nosotros tenemos que ir no es cierto bueno no es que la de la doble de la de la de la de la seleccionada x de la barra 4 o en la casi todo la barra y usted titular si bueno y si le invitamos algún día con el 4k como 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 refuerzo jugué con nosotros no hay profesionales también sí ahí sí podemos y de una vez puede invitar a la vea adiós cuídense adiós adiós deis y gracias por todo gracias un gusto nos vemos luego ya sabes que estamos siempre ahí nos vemos en marceló miren como son todas nuestras amigas va llevamos a las 4 seleccionadas a la fátima también va que la fátima seleccionada la que ella no la hermana vaya entonces si nos llevamos refuerzo imagínense a las 4 de la barra seleccionada nos llevamos como refuerzo en un futbolito de sálava fútbol sala contra quien sea